Estoy con Paco Mora, es un personaje fascinante que me han hablado de él tanto porque es un embajador del folclore español, del flamenco. Además tiene una historia de vida fascinante y quiero que toda mi audiencia lo conozca un poco más y el que lo conozca ya pues lo disfrute. Bienvenido Paco en Tacones Televisión para toda América Latina. Muchísimas gracias, bienvenido y bien hallado sobre todo, que es como siempre inicio. Así es, estás en Cáceres en España, ¿verdad que sí? Así es, aquí me vine a vivir hace ya un tiempo y tras la última situación pues ya me establecí y la verdad que estoy feliz y con muchos proyectos y con... Muy bien, aquí es una ciudad maravillosa y Extremadura tiene todavía mucho por descubrir. Paco, ¿quién es Paco Mora? ¿A qué se dedica Paco Mora? ¿Por qué la gente que ama el folclore flamenco en el mundo reconoce a Paco Mora como un gran embajador y como un gran propulsor de ese folclore que nos encanta a todos? Hombre, me halaga muchísimo esas palabras, pero para presentarme yo tengo una simple forma, ¿no? Que yo soy un bailaor que hace lo que puede para comunicar lo que quiere. Es decir, yo soy un bailaor simple, sin más, más allá de lo que implique el terreno de ser artista. Soy un bailaor al que le gusta comunicar, contar historias, que cualquier cosa que pueda hacer relacionada con el flamenco tenga un mensaje para quien lo ve, más allá de lo que puede significar el virtuosismo y la estética y todo lo que en sí implica la danza y el flamenco como arte global. Pero creo que el arte en sí debe estar diseñado para comunicar, para hacer pensar, para criticar y esa es mi función dentro del terreno flamenco. El flamenco nos gusta a todos. Es un baile muy sensual. En América Latina siempre nos llama la atención. Yo recuerdo la primera vez que vi un baile de flamenco que tengo en mi mente es a Lola Flores, por ejemplo, ¿no? Es decir, es poco. No, 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 no es poco. En Lola se conjuga todo, es decir, todo, absolutamente todo, la esencia más absoluta, independientemente de técnicas y formas. Lola es la representación más, casi diría, perfecta de lo que implica el flamenco y toda su imagen. Ay, qué bueno escuchar eso, porque realmente esa mujer impactaba mucho. Vi su serie que ya está en Netflix y me quedé, yo mejor dicho, más loca que nunca enamorada de ella. Pero mi pregunta va, Paco, porque hay mucho desconocimiento también en América Latina. Solo vemos como el swing del flamenco, lo que significa, pero esto tiene también una connotación cultural de sufrimiento o una profundidad que nosotros en América Latina no entendemos. ¿Tú me puedes explicar eso? A ver, básicamente el flamenco tiene esa magia que engancha a quien lo ve y sobre todo si ve buen flamenco, porque luego aquí podríamos entrar en debates en cuanto a qué es y qué no es flamenco, ¿no? Pero en cuanto a la esencia del flamenco, si realmente lo analizamos, nace desde el dolor. Desde el dolor y al mismo tiempo desde la fiesta. ¿Qué quiero decir con esto? En el flamenco nos encontramos con una rama y a mí me gusta mucho explicarlo porque hay un árbol que le llamamos el árbol genealógico del flamenco en el que, pues imagínate ese árbol, su tronco, sus raíces, de dónde vienen sus raíces, cómo crece en la evolución del tiempo y cómo va formándose un árbol lleno de ramas. Cada árbol lleno de ramas le llamamos palos. Palos ya no solamente por la rama del árbol, sino porque son los palos flamencos, los distintos estilos de cante. Ese árbol, ese tronco, se divide en dos ramas principales, que son la soleá y los tangos. A partir de ahí salen mil variantes posibles, dependiendo de dónde, de cómo, de la influencia que tenga incluida la vuestra. Tenemos palos que son las colombianas, las guajiras, la farruca tiene ahí desde ida y vuelta. Por eso le llamamos palos de ida y vuelta, porque van y vienen. Van hacia América, se llegan, se transforman, vienen impregnados de la cultura, del son, del soniquete, y nosotros lo traemos y lo adaptamos a nosotros. Entonces, teniendo en cuenta que los cantes más antiguos reconocidos dentro del flamenco son los cantes de galera, los cantes de galera eran esos cantes que cantaban los prisioneros, los esclavos, que llevaban los barcos, que remaban los barcos antiguamente en las galeras, en las partes bajas de ahí. Ahí, ¿qué pasaban? Primero había mucho dolor, mucha ausencia, mucho maltrato, pero al mismo tiempo había momentos de fiesta. Por eso la soleá, ese serrante que duele, que araña, la cedidilla, ese soniquete de muerte. Pero luego tenemos los tangos, que son un cante festero, alegre, jocoso, o la ulería, que es, me burlo absolutamente de todo, me da igual lo que pasa y sigo para adelante, que es la gran resiliencia del pueblo esclavizado, del pueblo sometido, que al fin y al cabo encuentra su salida. Por eso hay tanta similitud en la esencia entre los cantes negros y los cantes flamencos, porque todos tenemos el mismo origen, el sometimiento, el dolor, pero al mismo tiempo tenemos también los momentos de felicidad y de alegría que nos conlleva estos palos. Lo que yo percibo del flamenco es que hay que tener buena cintura y buenos pies para bailar, porque ese tablao, y también por qué le dicen tablao, bueno, me imagino que es por las tablas, pero es decir, el entrenamiento de un bailador de flamenco debe ser agotador, ¿o no? Sí, a ver, de todo hay en la viña del señor, es decir, el flamenco en sí nace en un entorno muy particular, que poco a poco se va trasladando a espacios más comerciales, como pueden llegar a ser los tablaos, los antiguos cafécantantes, que son esos de donde parte ese tablao. Los antiguos cafécantantes eran una especie de teatro donde se alternaba, donde se bebía, se comía y se hacían fiestas, pero que al mismo tiempo había actuaciones tanto de flamenco como de otras disciplinas. Eso luego va segregando un poco las disciplinas para que los cafécantantes de antaño desaparecieran y se quedaran lo que hoy entendemos como los tablaos. Entonces, evidentemente, no solamente hay que tener buena cintura, no solamente hay que tener buena cintura, buenas manos, buena cabeza, buenos pies, sino sobre todo tienes que tener buen corazón y buen alma, porque es imposible bailar, es imposible cantar y es imposible tocar si el alma no te pellizca en algún momento. Si no tienes ese sentimiento hacia los demás, hacia lo que les pasa a los demás, para tú contarle tu propia experiencia, es muy difícil contar a través del flamenco. Ahora, eso sí, hay también una parte, sobre todo a nivel profesional, que es mucha disciplina, mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque tenemos que tener unas condiciones físicas concretas, estar a la altura de lo que el público nos puede demandar y, sobre todo, estar a la altura de lo que queremos contar, porque si yo voy a bailar por alegría, tengo que abrir mi corazón a la bahía de Cádiz y tengo que meterme en el mar Mediterráneo para contar lo que estoy haciendo. Pero si quiero bailar por soleado, quiero bailar por taranto, tengo que saber, por taranto tengo que saber lo que le duele a un minero, porque el cante del taranto nace de las minas, de lo que cantaban los mineros a la hora de trabajar esa tierra y de trabajar esas cuevas para sacarnos a los demás lo que sacábamos de ahí. Entonces, todo eso tienes que meterlo en cada momento y eso es un trabajo continuo. Hay que escuchar, escuchar y escuchar. Paco, tú, a través de tu flamenco, también estás contando una historia interesante que es la de tu madre con el Alzheimer. Es decir, cómo tú quieres contar de que el flamenco también sirve para ayudar en esa situación, por ejemplo, en la particular de tu madre, que has hecho un audiovisual muy bonito también, un documental muy lindo. Entonces, yo digo, yo de manera de chiste le he dicho a mi productora, Natalia, que vamos a ver cómo hacemos que el merengue ayude a sanar la salud mental de los dominicanos. Yo como dominicana que vivo en América Latina y en Colombia. Es decir, ¿cómo hacemos esa comparación ahí? Cuéntame un poco de este audiovisual y cómo lo quieres lograr. Muy fácil. Volvemos de nuevo al alma. Volvemos de nuevo a las emociones y a los recuerdos. Cuando yo empiezo a trabajar con mi madre a través del flamenco, pues como te decía, yo tuve la suerte de estar alrededor de mi padre. Era marchenero, de Pepe Marchena, Juanito Valderrama, Antonio Molina. Y mi madre era más caracolera, era más de Puerto Real. Era un cante más rancio. Con lo cual me impregné de todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa en la generación de mi madre y la que está ahora mismo afectada por el Alzheimer? Que el flamenco y la copla son su banda sonora original. Con lo cual es muy raro que una persona de 80 años, a día de hoy, no tenga un recuerdo de Concha Piquér en su banda sonora. Es muy raro que uno tenga un recuerdo de Lola Flores, de Manolo Caracol, de Juanito Valderrama. Todos esos cantes. Y entonces, a través de esos cantes que están en su memoria y en los que el Alzheimer no ha conseguido todavía atacar, porque la memoria musical se mantiene a pesar de todo lo demás, arañamos en la emoción, arañamos en el recuerdo. De esa manera podemos trabajar la estimulación cognitiva y llegar a un avance, más que un avance de aprendizaje, a un estancamiento de la enfermedad. ¿Qué pasa si lo trasladamos a vuestro tipo de música? Pues que evidentemente también están las emociones. ¿Cómo a una persona de 80 años colombiana podemos llegarle a través de la música? Pues a través de la música que escuchaba, a través del estilo de música que escuchaba y cómo se divertía y cómo lloraba cuando escuchaba, pues no sé qué decirte, un merengue, una chabachata, un bolero en un momento determinado, o cualquier tipo de canción propia del país, o un joropo. Es decir, si tú trabajas el joropo ahí para ver por dónde salen las emociones, te puedo asegurar que podéis arañar muchísimos recuerdos y muchísimas emociones, que al fin y al cabo es de lo que se trata en las personas con Alzheimer y demencias seniles, que no se trata de que vayan a estar mejor de lo que están, porque sabemos que no es posible. Van a ir cada vez a peor por lo que la enfermedad implica, pero sí podemos conseguir que tengan una mejor calidad de vida, una mejor... Y que cada momento sea un momento de disfrute y que estar en el salón sentada en el sillón no sea simplemente como un mueble más, sino como un mueble que tiene vida, que se emociona y que disfruta. ¡Qué bonito, Paco, eso! Pero tu propósito con este audiovisual en el que aparece tu madre, ¿lo mandaste a algún concurso o algo? Porque está hermoso, muy sensible. Sí. Bueno, la trayectoria de la película, que se llama En mis zapatos, dirigida por Pedro Morato, está dentro de un proyecto terapéutico que se llama Flamenco para recordar, en el que yo empecé a trabajar, como te digo, con mi madre y empezamos a trabajar lo que era la estimulación cognitiva y la física a través del flamenco y la copla. Entonces, todo eso empecé porque nos habíamos trasladado a Extremadura y vivía solo con mi madre, no teníamos a nadie porque yo necesitaba una estabilidad laboral para no tener que viajar tanto y poder estar más cerca de ella, hasta que llegó el momento en el que yo tuve que dejarlo todo y dedicarme exclusivamente a cuidarla. Entonces, a partir de ahí, necesité buscar un camino de comunicación y en ese camino estaba Flamenco para recordar. Dentro de eso, tuve que llegar al momento de profesionalizar ese proceso y fue cuando conté con Pedro Morato, que habíamos trabajado previamente en otros proyectos, y le dije, Pedro, necesito que me hagas un vídeo o un algo que pueda contar lo que estamos trabajando. Y fue cuando vino, se enamoró de la situación y me pidió, me dijo, Paco, yo quiero hacer una película. Y entonces, ante eso, que no estaba previsto ni nada, dije, vale, vamos, adelante, pero quiero que muestres verdad. No quiero que muestres al hijo bueno que cuida de su madre, porque como yo hay cientos y cientos y miles. No quiero que cuides al bailador pobrecito que lo ha dejado todo para cuidar de su madre. No quiero que presentes a un ser humano que hace lo que puede, con todos los defectos del mundo, con toda su pérdida de paciencia que te lleva a la enfermedad, con su acritud, con su rabia, con su ira, con su frustración, que al fin y al cabo es lo que nos marca a todos los cuidadores de personas con demencia y de personas dependientes. Entonces, a partir de ahí, llega ese punto en el que se hace la película con todas las dificultades y en la que gracias a los seguidores del canal conseguimos un crowdfunding que nos permitió hacer la película ya formalmente y tal, y se empezó a presentar en festivales con la sorpresa que ha ganado muchos premios en Europa, en Biarritz, en Cracovia, en Italia, ha ganado muchos premios. Y la última presentación ha sido en el Festival de Cine de Málaga. Pues claro, yo como malagueño me araña, me toca, pero que todavía queda mucho por hacer y por mostrar. Pero mostramos mucha verdad. Y luego, al margen de eso, fue también el proceso de la creación del espectáculo que hice con mi madre para que ella cumpliera sus sueños. Mi madre quería haber sido bailadora y no la dejaron, pues porque en los años 40 no podía ser bailadora porque eso implicaba una mala vida. Entonces, 80 años después, a los 86, mi madre, de mi mano, consiguió ser bailadora, consiguió levantarse de su silla para bailar en un escenario y se tiró tres años de gira, con lo que conseguimos que una mujer que hubiera estado postrada en un sillón sin más y simplemente estando bien atendida, consiguiera ser feliz, se llenara de fans y de regalos y de aplausos. Ha sido un proceso que, a pesar de ser muy bonito, ha sido un proceso tremendamente duro. Claro, me imagino que sí. Bueno, ya tenemos que ir cerrando esta entrevista porque hemos hablado como loros, eres un encanto, Paco. Y ya para cerrar, ya este encuentro tuyo y mío, que, bueno, invitamos a toda la gente que busque mis zapatos, las redes sociales, que te sigan. ¿Tienes redes sociales en Instagram, Paco? Sí, pero soy muy básico, soy muy básico. No importa. Tengo Instagram, que es Paco Mora Flamenco. Paco Mora Flamenco. Ok, Facebook. Exacto, y Facebook, que es Paco Mora. Luego el canal de YouTube es en mis zapatos. Perdón, flamenco para recordar. Flamenco para recordar. Exacto, pero vamos, que tú pones flamenco para recordar y encuentras de todo. Y pones Paco Mora flamenco y entonces ya hay preguntas parejas de Paco Mora, hijos de Paco Mora, no sé qué, ya aparece todo. Así que ahí estamos a vuestra disposición siempre. Qué lindo. Paco, para cerrar este encuentro tan bonito y tan sentido, cosa que agradezco mucho, sobre todo a mi productora, que me motivó para que te conociera personalmente y que cerramos este encuentro, ya sabía, ya sabía mi bien, mi sensibilidad, con qué combinamos el flamenco. ¿Qué le metemos al flamenco para que salga más sabroso? ¿Qué bebemos, qué comemos en un tablado de flamenco? Pues mira, principalmente mucho pescadito de abajo, mucho pescadito del Mediterráneo, mucho boquerón de Málaga, muchas pijotas, mucho pescado frito, una buena ensalada de pimientos que es fundamental con su huevo y su cebolla. Y luego, aunque parezca que no, la ensaladilla rusa no es rusa, pero luego, si pones una ensaladilla rusa y al lado una tortilla de patatas, tienes ahí la combinación perfecta con un vino de la tierra de donde sea, da igual, extremeño, de la Rioja, español, o sea, malagueño, da igual. Así que eso es lo que puedo recomendar. Y si no, pues a unas malas, yo ahora abro un restaurante, un bar-restaurante en el pueblo donde vivo, en Cáceres, que se llama El Rincón de Carmen, donde vamos a hacer la amenización cultural de todo el pueblo y donde podéis venir sin ningún tipo de compromiso a visitar lo que es la dehesa extremeña, que es maravillosa, y a comprobar que salí de las grandes ciudades porque era necesario alimentar el alma en los pequeños pueblos. Sí, la vida de los pueblos es maravillosa. Acá en Colombia, donde vivo, también hay muchos pueblos muy hermosos. Eso es cierto. Y tengo pendiente volver a Colombia ya porque hace mucho que no voy y tengo que ir y es mi tierra y me siento allí en casa completamente. Pues te esperamos. Y también en República Dominicana. Acuérdate que yo soy de por allá. Mi corazón está partido. Paco Mora, bailador. Te voy a decir así, eres un bailador de flamenco. Eso es lo que tú eres. Bailador del alma. Bailador de alma. Me encanta. Paco, que te siguen en tus redes y gracias por este encuentro emotivo, hermoso, verte llorar, hablar de tu madre con ese amor y hablar de tu pasión que es el flamenco. Dios te guarde. Espero verte en persona pronto. Seguro que sí. Muchísimas gracias.